Otter party después de la disco te propongo Esto es de small Dico te propongo Otter party después de la disco te propongo Prediciona el beat que la letra yo la fongo Otter party después de la disco te propongo La yale quieren danzar Freddy dale danzar Yo quiero un zanahoria y ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, pa' tan pola danzar Pa' que después de la disco todas quieran yacu Ready pa' la disco, Freddy prende el beat con Un poco de lo que tu sabes pa' que to' la guía le lo mandan bien rico Sembló el terremoto y sismó, la compa se va pa' la bismó Respeta los tallas que tiran, no falla te callan Porque nunca repetiremos lo mismo Dicco, Freddy prende el beat con Un poco de lo que tu sabes pa' que to' la guía le lo mandan bien rico Sembló el terremoto y sismó, la compa se va pa' la bismó Respeta los tallas que tiran, no falla te callan porque nunca repetir Predizo en el beat que la letra yo la pongo After Party después de la disco te propongo Predizo en el beat que la letra yo la pongo After Party después de la disco te propongo After Party después de la disco te propongo Predizo en el beat que la letra yo la pongo After Party después de la disco te propongo Predizo en el beat que la letra yo la pongo After Party después de la disco te propongo Predizo en el beat que la letra yo la pongo After Party después de la disco te propongo Tradicional beat, que la letra yo la pongo Tres militares vale, pero tienen que matar medales Y fuera los bocones que les pasa los fracones que no tienen municiones porque no somos iguales Jale, y jale que el gatillo jale Yo no pide para hablar, yo no quiero conversar Agarras como tú para atrás que mi ritmo son letales, mortal y fatales Quien terminó, quien terminó, quien terminó aprendido letra y rima Quien terminó, quien terminó, quien terminó aprendido flow y show Quien terminó, quien terminó, quien terminó aprendido que ya va a ir pa' encima Quien terminó, quien terminó, quien terminó Báila le quiere danzar, preminal es danzar Yo quiero zanahoria, ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, pa' tan pola a danzar Pa' que después de la disco todas quieran yacu Ready pa' la disco, pretty play en el beat con Un poco de lo que tú sabes pa' que todas las gales lo muevan bien rico Sembra, terremoto y sismo, las compas se van pa' la misma Respecto a los tallas que tiran, no fallas de calla Porque nunca repetiremos los mismos Ready pa' la disco, pretty play en el beat con El sonido del terror Ready suena el beat, que la letra yo la pongo El popper party después de la disco te propongo Ready suena el beat, que la letra yo la pongo El popper party después de la disco te propongo Ready suena el beat, que la letra yo la pongo Ready suena el beat, que la letra yo la pongo Ready suena el beat, que la letra yo la pongo